Desde el Arquidiócesis de Cali y con todas las parroquias, les invitamos este domingo a celebrar, a vivir, a participar de la Santa Misa Dominical. Dice el Santo Cura de Ars, que feliz es el ángel de la guarda que acompaña el alma cuando va a misa. Vayamos a nuestro templo ahora que estamos vivos. No desperdiciemos este día la oportunidad de agradecer, bendecir, orar, comulgar, por usted, por su familia, por los enfermos, por la paz, por tantas necesidades. Es el tiempo para poner en las manos de Dios todas nuestras intenciones. www.unicatolica.edu.co Institución de Educación Superior, Vigilada, Min Educación Madre de la Iglesia, Madre Nuestra, que la esperanza nunca se apague, dentro de nuestro corazón. Velas, la Inmaculada Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 Minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. 5 Minutos de Oración en Familia, 25 años, acompañando y alimentando el espíritu de las familias colombianas. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Un buen día queridos televidentes de Telepacífico y los canales. Que comparten con nosotros la alegría de llevar la Santa Misa Dominical a tantos lugares, a nuestros campesinos, a los enfermos, a los hospitales, a las cárceles. Nuestro abrazo especial en este día. Hoy, fiesta de la Ascensión del Señor Jesús, que sube a los cielos y nos invita a ascender, a crecer todos los días, a mejorar. También la fiesta de las comunicaciones sociales. El año pasado el Papa utilizaba los tres verbos de los discípulos de Juan. Fueron, vieron y se quedaron con Jesús. Y el Papa comienza con ese texto y nos dice hoy, el lema para este domingo es comunicar con el corazón. Comunicar con el corazón, hablar con el corazón es el lema para este día. Es para hablar bien, hay que amar la comunicación, amar lo que se habla para hablar en la verdad. Desde la Capilla de la Curia Episcopal preside nuestro arzobispo Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez. Sean bienvenidos a esta celebración dominical. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oremos como lo acabamos de escuchar en el comentario del Padre. José Ober, Gallego, por todos los comunicadores. Como arzobispo, agradezco a todos los medios de comunicación, empezando por Telepacífico, las Canal Tro, las emisoras radiales que también retransmiten estas celebraciones eucarísticas, a todos los comunicadores que tienen en su haber ese trabajo por la paz, la reconciliación, el ayudar al conocimiento de las comunidades, en el transmitir la buena nueva que tanto necesitan. Y felicitamos y agradecemos a los comunicadores que trabajan en la Iglesia, en sus distintos campos y áreas, y especialmente a quienes en nuestro Departamento de Comunicaciones también están haciendo posible estas transmisiones de la Eucaristía, que ya la hacemos acá, nosotros. Es un logro muy importante, para lo cual agradezco y felicito al Padre José Ober y a todo el equipo de Comunicaciones. Para ellos, felicitaciones, gracias por todo su trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente, concédenos exultar con santa alegría y regocijarnos con piadosa acción de gracias, porque la ascensión de Cristo, tu Hijo, es nuestra victoria, y porque a donde nos ha precedido en gloria nuestra cabeza, ha sido llamado su cuerpo en la esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber sido dada instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino, aguarden que se cumpla la promesa del Padre de la que me han oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que habían reunido, le preguntaron, diciéndole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo, ¿no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad? En cambio, recibirán el Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaría, hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá, como lo habían visto marcharse, al cielo. Palabra de Dios. Te alabora de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. E ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama. Cuál la riqueza de gloria que da herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación. Y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. ¡Ale, ale, 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 aleluja! ¡Ale, ale, 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 aleluja! ¡Ale, ale, 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 aleluja! ¡Ale, ale, ale, aleluja! ¡Ale, ale, ale, aleluja! El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús preparó a sus discípulos para este momento de su partida definitiva al cielo. Era consciente de todo lo que ellos iban a sentir de frustración, de tristeza, de orfandad, cuando no vieran más a su Maestro con ellos. Y por eso, sobre todo lo escuchamos en estos días pasados, en el Evangelio de San Juan, en el llamado discurso de despedida, siempre en el contexto de la última cena, Jesús les fue mostrando las bondades de su partida. Me voy a prepararles un lugar en el cielo. y les conviene que yo me vaya para que puedan recibir el otro paráclito, el Consolador, el Espíritu de la Verdad. Para que puedan recibir a Aquel que les va a permitir entender todo lo que Él había dicho y había hecho. Les convenía que recibieran el Espíritu Santo porque ese era realmente el fuego que les permitía con ardor anunciar la buena nueva unido a la valentía, a la fuerza necesaria para realizar esta misión. Y el momento llega, cuarenta días después de la resurrección, Jesús sube al cielo. Jesús vuelve al lugar del cual había bajado. Vuelvo al Padre. Pero con unas características únicas. Se va pero se queda en medio de nosotros. Es una realidad que desde la fe sólo podemos entender. Con su venida a la tierra el cielo se hizo cercano a la tierra. con su ascensión al cielo el cielo se hizo cercano a la tierra. Es una de esas simbiosis, esa unidad entre lo humano y lo divino que hoy también celebramos. Ayudándonos todos a poner la mirada en el cielo. Miren como la primera lectura de los hechos de los apóstoles nos describe en el lenguaje de San Lucas autor de este libro ese momento de la partida del Señor. Y dirá que ellos se quedaron mirando al cielo. Que nos dice los ángeles, estos personajes que aparecen una vez Jesús Jesús es llevado a lo alto. Galileos que hacen ahí plantados mirando al cielo. Antes de todo Jesús les había encomendado a los discípulos una misión y lo acabamos de escuchar tanto en este texto de los hechos como en el Evangelio. Y los haré testigos míos en todas partes. Los haré testigos en Galilea, en toda Judea, en Samaría, hasta el confín del mundo. y en el Evangelio vuelve el Señor a dar esa tarea, esa misión. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Es decir, cuando Jesús sube al cielo y los ángeles se les aparecen a los galileos que se quedaron ahí como atónitos, asustados, perplejos, mirando hacia lo alto, ellos les van a decir despierten, no se me queden ahí quietos, comiencen la misión. Pongan en práctica todo lo que el Señor les ha dicho y no tengan miedo porque el mismo Señor lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vayan y enseñen. Pudiéramos decir hoy en esta jornada de las comunicaciones sociales propuesta por la iglesia, vayan y comuniquen lo que ustedes han visto y oído. y háganlo con el corazón según el lema que el Papa Francisco ha querido para este año, comunicar con el corazón. Y es que Jesús es el gran comunicador del Padre, el que me ve a mí ve al Padre y mi tarea es enseñarles todo lo que el Padre me ha dicho. O sea, Él vino a comunicar, a transmitir una verdad que es la del Padre y lo hizo con el corazón. Papá Francisco también describe a Jesús y lo tuvimos en el año santo de la misericordia como Jesús manifestación de la misericordia del Padre. Ese comunicador por excelencia Jesús lo hizo con misericordia y hasta el final y en la cruz perdonó y antes de su partida nos llenó de confianza. No tengan miedo, anuncien, proclamen. Si ese anuncio va a implicar persecución, estigmatización, señalamiento, ánimo, yo estoy con ustedes siempre. A los discípulos siempre en esa línea de preparación si leemos San Mateo en el capítulo décimo y otros Jesús les dirá los van a llevar a los tribunales, los van a perseguir, pero no se preocupen, el Espíritu Santo hablará por ustedes. Comunicar con el corazón. ¿Cómo es nuestra comunicación? Si nosotros aterrizamos esta invitación del Papa y ponemos la mirada en Jesús nos podemos dar cuenta de cómo ha cambiado en muchos aspectos nuestras comunicaciones como personas y casi siempre es una comunicación que parte de la prevención, de la rabiecita, del interés personal o del insulto o de las barreras que se ponen a los demás. muchas veces son comunicaciones cargadas no de verdades sino de mentiras o de verdades a medias. Comunico lo que me conviene y eso nos está llevando a que precisamente las realidades que estamos viviendo en el mundo entero se vuelvan relaciones tensas donde la confianza se está perdiendo en nuestras relaciones humanas. Algunos han llegado a afirmar que en el mundo cuando hay tanta muerte y tanto rechazo de tantas cosas lo primero que se ha hecho a un lado es la verdad. Entonces hoy vamos a pedirle al Espíritu de la verdad al Señor de la vida que nos dé la capacidad de comunicarnos siempre con el corazón porque quien ama comunica de verdad y si una mamá un papá un educador no comunica con el corazón no va a ser capaz nunca ni siquiera de llamar la atención de corregir de formar de dar instrucciones necesitamos comunicar con el corazón e imitar a Jesús el gran comunicador del Padre. La solemnidad de la ascensión también tiene otros significados y uno de ellos es el que pongamos también el centro en la razón de ser de nuestra fe religiosa de nuestra fe en Dios. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Cuál será la meta última de nuestro caminar como creyentes? ¿No será imitar a aquel que por nosotros subió al cielo? ¿No será seguir el camino de aquel que fue a prepararnos un lugar en el cielo? Jesús Jesús sube al cielo y ir a San Pablo él el primero y cuando dice él el primero significa que también nosotros estamos llamados a subir como él al cielo y aspirar a los bienes celestiales dice San Pablo aspiren siempre a los bienes del cielo no a los de la tierra. La solemnidad de la ascensión es la invitación que se nos hace a todos para que aspiremos un día a entrar al cielo y para que agradezcamos al Padre celestial el gran regalo que nos hizo en su Hijo y en el Espíritu para ayudarnos a entender cómo su amor se concreta en ese gran regalo del cielo como morada eterna al cual todos aspiramos un día llegar. que nuestro caminar en la tierra que por la ascensión de Jesús se hace más cercana al cielo esta celebración de la ascensión nos motive a todos a aspirar al cielo y para que ese deseo se haga realidad comuniquémonos siempre con amor desde el corazón porque cuando comunicamos con el corazón con amor y misericordia estamos arando el camino de la vida nueva para estar con Cristo en el cielo Amén hagamos la profesión de fe creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Jesús nuestro señor vive para siempre para interceder ante el Padre por nosotros oremos pues por medio de él por las necesidades de la iglesia y del mundo entero diciendo señor de la gloria escúchanos señor de la gloria escúchanos señor Jesús que hiciste de tu iglesia sacramento de tu presencia en el mundo fortalézela en su tarea evangelizadora señor de la gloria escúchanos señor Jesús que nos envías a construir una civilización nueva concede a quienes tienen poder y responsabilidad en el orden social los dones de la justicia y la paz oremos señor de la gloria escúchanos señor Jesús que hiciste testigo de tu cruz y resurrección a los discípulos concede a quienes están enfermos la esperanza del consuelo poderoso del Espíritu Santo señor de la gloria escúchanos señor Jesús que prometiste la fuerza de lo alto a quienes creyeran y esperaran en ti ayúdanos a confiar en tus promesas y a orar de acuerdo al mandamiento nuevo del amor señor de la gloria escúchanos señor Jesús que fuiste alabado en el templo por tus mismos discípulos concédenos crecer en la alegría y en la esperanza cristiana señor de la gloria escúchanos oh Dios de esperanza y de vida tú no no has abandonado a tu hijo en la muerte sino que le has dado vida y gloria en ti confiamos por medio del mismo Jesucristo nuestro señor amén de mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud buscar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu paz oren para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te ofrecemos este sacrificio Señor y te pedimos por este santo intercambio nos concedas elevarnos a los bienes celestiales por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón temo gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque el señor Jesús rey de la gloria triunfador del pecado y de la muerte ante la admiración de los ángeles ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres pues del mundo y señor de los espíritus del cielo y no se fue para abandonar nuestra pequeñez sino para que nosotros sus miembros tengamos plena confianza de que lo seguiremos a donde él nuestra cabeza y principio nos ha precedido por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 el señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana osana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a dios bendito es cristo que viene en el nombre del señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a dios santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humilde te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida este domingo día de la ascensión del dolor unidos al papa francisco a nuestro arzobispo Luis Fernando y a todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos difundos tantos inocentes tantas víctimas de la violencia que durmieron con la esperanza de resucitar y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con Santa María nuestra señora de los remedios con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos un saludo de paz oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados en piedad de nosotros oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados en piedad de nosotros oh Cordero de Dios que te inmolaste por nuestros pecados danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichoso los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenar quien ama con el corazón comunica la verdad dice el Papa hoy recibamos a Jesús en nuestro corazón en nuestra alma en esta comunión espiritual con todos los enfermitos oh Jesús creo que estás presente en el Santísimo Sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma ya que hoy no puedo hacerlo sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya hubieses venido yo te abrazo y me uno todo a ti no permitas que vuelva a separarme de ti amén una espiga dorada por el sol se convierte en ahora en pan y en vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y en vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor como granos que han hecho el mismo pan como notas que tejen que tejen un cantar como gotas y agua que se funden en el mar los cristianos un cuerpo formarán como gotas y agua que se funden en el mar los cristianos un cuerpo formarán a la mesa de Dios se sentarán como hijos su pan como holgarán una misma esperanza caminando cantarán en la vida como hermanos y amarán una misma esperanza caminando cantarán en la vida como hermanos y amarán Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que concedes a nuestra condición terrena administrar las realidades divinas te rogamos que el afecto de nuestra devoción cristiana tienda hacia donde ya está contigo nuestra naturaleza por Jesucristo nuestro Señor Amén Entramos pues en la recta final de la Pascua y ya en estos días nos estaremos preparando para la gran solemnidad pascual de Pentecostés que en las parroquias que en los grupos movimientos que cada uno hagan hagan estos días novenario momentos de oración lo que sea pero que les sirva para prepararse para recibir este gran regalo maravilloso que nos ha prometido el Señor que es el Espíritu Santo a eso los invito el próximo sábado 27 si Dios lo permite vamos a tener en el colegio de María Auxiliadora el presino de los jóvenes desde las tres de la tarde en adelante para tener con ellos también esta jornada de diálogo sinodal movidos por el Espíritu que quieren los jóvenes para la arquidiócesis de Cali para la iglesia que peregrina en Cali todos movidos por el Espíritu Santo una jornada presinodal que es lo que quiere el Papa iglesia sinodal iglesia en salida para que dialoguemos para que nos escuchemos para que compartamos inquietudes y sueños todos acompañados por el Espíritu Santo y luego prepararnos en la oración una hermosa Eucaristía de preparación para la acogida del Espíritu Santo los invito para que oremos con estas intenciones y los jóvenes que quieran acompañarnos en el Coliseo del Colegio María Auxiliadora todos invitados el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu los bendiga Dios Todopoderoso cuyo unigénito penetró hoy a lo más alto de los cielos ascendiendo a los cuales hizo accesible para ustedes la entrada a donde el mismo está todos amén les conceda que así como Cristo después de su resurrección se manifestó de manera visible a los discípulos de la misma manera en el juicio venidero se muestre eternamente benigno con ustedes y que puedan experimentar alegres que aquel de quien cree de aquel de quien creen que está sentado con ustedes en su majestad permanecerá con ustedes hasta el final de los siglos según su promesa amén y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén pueden ir en paz muchas gracias oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco del todo a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro mi corazón mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón toda mi vida yo la ofrezco del todo a vos mi corazón mi corazón cada año desde hace 47 años ha iniciado la jornada universal de las comunicaciones sociales y siempre el Santo Padre cada año un mensaje especial para los comunicadores y dice es que los comunicadores están en el corazón de la iglesia y una frasecita hermosísima del Papa es quien ama con el corazón comunica la verdad quien ama de verdad no dice mentiras y no está aliado con los grupos más grandes los comunicadores somos la voz de los que no tienen voz por eso abrazo hoy a todos los comunicadores a todos los que han muerto a los comunicadores que están enfermos a los comunicadores que están hoy en radio allá Radio Calidad Don Nelson Rubén tantas personas queridas en Radio Reloj tantas personas Don Luis Eduardo Reyes los comunicadores de Telepacífico de todas las emisoras y de la televisión en Cali los comunicadores de redes sociales hoy podemos decir que mucha gente produce basura la comunicación es para hacer crecer a las personas para hacer un mundo más digno una sociedad más digna una sociedad mejor una sociedad que camina en la verdad la comunicación no es para comunicar mentiras y falsedades ni para comunicar basura utilicemos estos medios hoy los que se llaman influencers los que se llaman creadores de contenido contenido que haga crecer que dé dignidad al ser humano abrazamos a todos los comunicadores que con nuestra iglesia de Cali han estado tan cercanos feliz día de las comunicaciones sociales y a comunicar con el corazón el consultorio jurídico de Unicatólica es un espacio para toda nuestra comunidad en el que brindamos asesorías jurídicas conciliaciones derechos de petición acciones de tutela liquidaciones entre otros nuestro servicio es completamente gratuito y estamos ubicados frente a la plaza de Caicedo nuestros horarios son de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía te esperamos esta 39a asamblea general ordinaria del CELAM ha sido una experiencia de comunión eclesial del episcopado latinoamericano es el momento de tomar decisiones en la línea de la comunión primero para la continuidad en el progreso de este proceso sinodal que vive la iglesia de américa latina y que ha estado marcada en el CELAM por su reestructuración y renovación que tiene que ver con el espíritu sinodal con el que se avanza en la iglesia en américa latina pero también con el adaptar las estructuras a esta realidad sinodal que no sacrifica la episcopalidad de la iglesia en américa latina igual también la apertura al espíritu el espíritu santo es el gran protagonista de la vida de la iglesia y no dudamos que las elecciones y las decisiones que se tomen aquí más allá de las intervenciones humanas serán fruto del espíritu santo confiando de que él seguirá marcando el camino de nuestra iglesia latinoamericana y caribeña quiero invitarlos a que continúen orando por el éxito de esta asamblea para el bien de nuestra iglesia en américa latina y el caribe para celebrar la jornada mundial de las comunicaciones sociales de este año el papa ha escogido el lema hablar con el corazón en la verdad y en el amor la jornada consiste en una invitación a los medios de comunicación a vivir su tarea con responsabilidad social el papa invita a hablar con el corazón ante lo que califica como un contexto de indiferencia e instrumentalización de la verdad esto implica decir la verdad con caridad entendiendo que la información afectará siempre a hombres y mujeres reales Francisco recuerda que la comunicación no es nunca un mero instrumento sino que debe ser reflejo de lo que se lleva dentro dice que somos lo que comunicamos un mensaje que va a contracorriente con las redes sociales donde se comunica lo que se quiere ser y no lo que se es el papa invita a los medios a rechazar la propaganda que no contribuye a la paz y a fomentar la comunicación que ayude a resolver los conflictos entre naciones de la fratelanza gracias el reto de la natalidad es una cuestión de esperanza lo dijo el papa Francisco en su discurso a los participantes en la tercera edición de los estados generales de la natalidad reunidos este 12 de mayo en el auditorio conciliación de Roma con el fin de analizar el estado de salud demográfico de Italia al dirigirse a las autoridades y representantes de la sociedad civil italiana el santo padre les agradeció por su compromiso en la lucha contra el invierno demográfico y señaló que la natalidad es un tema central para todos especialmente para el futuro de Italia y de Europa hoy en día traer hijos al mundo se percibe como una tarea a cargo de las familias y esto desgraciadamente condiciona la mentalidad de las jóvenes generaciones que crecen en la incertidumbre cuando no en la desilusión y el miedo viven en un clima social en el que fundar una familia se está convirtiendo en un esfuerzo titánico en lugar de ser un valor compartido que todos reconocen y apoyan hoy en medio de guerras pandemias desplazamientos masivos y crisis climáticas afirmó el papa el futuro parece incierto y las generaciones más jóvenes experimentan un sentimiento de precariedad por el cual el mañana parece una montaña imposible de escalar fue una dificultad de trabajar un labor osable la dificultad de mantenerlo las dificultades para encontrar un trabajo estable las dificultades para mantenerlo las casas prohibitivamente caras los alquileres por las nubes y los salarios insuficientes son problemas reales son problemas que cuestionan la política porque está a la vista de todos que el libre mercado sin los correctivos necesarios se vuelve salvaje y produce situaciones y desigualdades cada vez más graves y al referirse a este encuentro el santo padre dijo que le gusta pensar a los estados generales de la natalidad como una obra de construcción de la esperanza aquí es bueno ver a los mundos de la política la empresa la banca el deporte el espectáculo el periodismo reunidos para pensar cómo pasar del invierno a la primavera demográfica sobre cómo empezar a nacer de nuevo no sólo físicamente sino interiormente para salir a la luz cada día e iluminar el mañana con esperanza el papa francisco concluyó su discurso alentando a los participantes a llevar adelante esta gran tarea de regenerar la esperanza de poner en marcha procesos que den impulso y vida a italia a europa y al mundo entero el papa saluda a los peregrinos que le esperaban bajo la lluvia desde el papa móvil como de costumbre bendijo a los bebés que se presentaban por el camino continuó su círculo de catequesis sobre la evangelización para el que puso como ejemplo a san francisco javier él evangelizó india y japón y murió en las afueras de china el papa aseguró que su labor misionera se puede imitar también hoy en día esta catequesis la iba a pronunciar la semana pasada pero la pospuso a causa de la visita del papa ortodoxo copto durante la audiencia general también se produjo un evento curioso el papa respondió a una llamada telefónica no es la primera vez que lo hace por ejemplo en el aula Pablo VI se le pudo ver repitiendo el gesto hasta ahora el Vaticano no ha dado detalles de que se trató esta conversación telefónica durante un evento público la arquidiócesis de Cali presentó madre de la iglesia madre nuestra que la esperanza nunca se apague dentro de nuestro corazón velas la inmaculada 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día adquiérelo en tu parroquia más cercana con el patrocinio de funerarias y camposanto metropolitano del arquidiócesis de Cali piensa en tu futuro piensa piensa que todo lo puedas lograr enfrenta tus sueños y vuelve los realidad unicatólica www.unicatólica.edu.co institución de educación superior vigilada min educación min educación